Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al vídeo de hoy en el que os voy a enseñar un tutorial para hacer una bandana babero para los bebés Be, 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 tan chulas como estas Toda la información de cómo hacerlo, el patrón descargable gratuito y todo lo que necesitas lo tienes en mi blog misspupi.es Te dejo la dirección en la cajita de información No me enrollo más y te dejo con el paso a paso Empieza descargándote el patrón, imprímelo, recórtalo por las líneas Indicadas y pliegalo con fiso Corta dos piezas de tela de este patrón, una en tela exterior y otra en tela de rizo Júntalas derecho con derecho y fijalas con pinzas o alfileres Hazte una pequeña marca de unos 5 o 6 centímetros Y cose el babero todo alrededor dejando ese hueco abierto Por ahí luego le daremos la vuelta Empieza dándole la vuelta por alguna de las esquinas Con mucho cuidado para que no se abran los puntos Yo para sacar las esquinas utilizo una aguja de crochet Y así me aseguro de que salen bien sin saltar ninguna puntada Una vez lo tienes todo girado La zona que dejaste abierta Introducela un poquito hacia adentro Para que se quede una especie de dobladillo Fíjalo con un alfiler o una pinza Y vamos a la tabla de planchar Plánchalo todo para que quede bien planito Como ves el agujero sigue abierto Y ahora lo tenemos que cerrar Para ello vamos a hacer una puntada todo alrededor A unos 2 milímetros del borde Ahora que está listo vamos a ponerle el cierre Puedes usar unos corchetes de toda la vida O unos snaps Yo utilizaré snaps de plástico Para ponerlos hago un pequeño agujero Con la parte más fina de la tijera Introduzco las piezas de los snaps Y aprieto súper fuerte En el otro lado lo mismo En un sitio el snap macho Y en el otro el snap hembra Y listo Espero que te haya gustado Si ha sido así dale dedito arriba al vídeo Y suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí Y recuerda que todas tus sugerencias Las puedes dejar abajo en los comentarios Y próximamente haré los tutoriales De lo que me pidáis Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye ¿Qué es esto? Ay te he dicho Es de vinilo Te he dicho que estaba muy pasada Pero es que una cosa que está dura Y otra cosa es esto Dime que va a estar esto en el vídeo Y ya está listo Y ya está listo No Gracias.